Como que estaba ahí dudando. Ahora mi nuevo yo, si alguien me gusta, encaro a lo loco. Dale Diego, animate. Mirá tu derecha. Vamos. ¿Qué dice? A Yoshi. No, sí, está bien, pero... Me encanta eso. El otro día se lo dije a un amigo. Es verdad que con la edad eso cambia. Sí. Porque te das cuenta que no perdés nada si te dicen que no. Sí. Igual, por ahí... Pero como que por ahí, como que no sé, no estás tan segura. ¡Gracias!